Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto inició la entrega de tarjetas electrónicas con dinero en efectivo que sumarán de aquí a enero hasta 120.000 pesos para que las familias de Chiapas y Oaxaca afectadas por el sismo puedan reconstruir sus viviendas. El número de víctimas mortales por el más grande tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos ocurrido la noche del domingo en Las Vegas, Nevada, aumentó a 59, mientras que la cifra de heridos se elevó a 527, reportaron autoridades locales. En atención a las necesidades de la población tras el sismo del 19 de septiembre, el gobierno federal señaló que personas físicas tendrán acceso a créditos preferenciales con recursos federales, estatales o municipales para la reconstrucción o reparación de sus viviendas según el grado de afectación que registren, los cuales serán provistos por la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. El Premio Nobel de Medicina 2017 fue concedido a los estudiantes Jeffrey C. Hall, Michelle Robash y Michelle Young por su descubrimiento del reloj biológico que regula el funcionamiento del cuerpo humano y otros organismos, anunció la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. La primera actriz, Evangelina Elizondo, quien destacó en la época de oro del cine mexicano, falleció este lunes a la edad de 88 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes. Aunque Jenna D. Golovkin tiene retador, el Consejo Mundial de Boxeo ordenó la revancha inmediata entre el kazajo y el mexicano Saúl Canelo Álvarez y ahora todo dependerá de los promotores. La Central de Abastos de la Ciudad de México puso en marcha el proyecto Central Muros, que prevé la intervención de 32 muros de 6 metros de alto por 5 de ancho de su fachada exterior. El proyecto forma parte del 35º aniversario del que es considerado el mercado más grande de América Latina. Notimex. Comunicación global.